Un puesto vacante vengo yo a llenar Ese mismo que un día dejé Y contento yo vengo sonando el timbal Para todos los que puedan comparte Sincero mi música siempre he tocado Y la historia está escrita por mí Y este puesto vacante que vengo a llenar Es el mismo que me pertenece a mí Marrero, Marrero, Marrero Suena tu timbal ¡Restráyalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya como uno! ¡Café, tostado y colado! ¡Café, tostado y colado! ¡Café, tostado y colado! Sentado yo un día, esperando mi café A mi abuelita casualmente, casualmente le pregunté ¡Café! Café, tostado y colado Café, tostado y colado Abuelita de mi vida Por favor dígame usted Esto es lo que tengo en mente Cómo se descubrió el café Café, tostado y colado Café, tostado y colado Es muy sencillo mijo Mi abuelita me contestó Habían grandes cafetales Y un viejito observó Los pajeros en el monte Uno en su canto decía Uno en su canto decía Café, café, tostado y colado Café, tostado y colado Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Y vamos a empezar ¡Gracias! 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 Café, tostado y colado Café, tostado y colado Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Oye, no sé lo que hacer, mira que hambre me da Quiero malanga mamá, oye dame malanga No puedo jamás, mira que hambre me da Dame malanga mamá, oye quiero malanga Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Que si no puedo jamás, oye que hambre me da Dame malanga mamá, mira quiero malanga No sé lo que hacer, mira que hambre me da Dame malanga mamá, oye quiero malanga Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Hey, quiero malanga mamá, oye que hambre me da No sé lo que hacer, no quiero malanga Oye que viene radio, comiendo puero ¡No! 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 Música Música Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negrita Tomasa Que cuando se va de casa, pero que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda cámara, que me dio mi lobo Oye, esa negra santa cámara, que me dio mi lobo Lo más que me gusta la comida que ella cocina Lo más que me gusta la café que ella me cuela Pero que mira, lo más que me gusta la comida que ella cocina Este es lo más que me gusta la café que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda cámara, que me dio mi lobo Oye, esa negra santa cámara, que me dio mi lobo Que querido, mantenga, que querido, mantenga Que querido, que querido, mantenga Que yo lo traigo sabroso pa' parar Que querido, mantenga, que querido, mantenga Me cuela, me cuela, me cuela, me cuela, me cuela café Y esa negra santa cámara, que querido, mantenga Que querido, mantenga Eh, para huarachar, para huarachar Que le traigo sabrosa, sabrosa, mantenga Que querido, mantenga Que querido, mantenga Me lo bueno, la rumba, te llama, te llama Y yo te invito a huarachar Que querido, mantenga Que querido, mantenga Ambolete con ritmo, ambolete con salsa, salsa Que querido, mantenga Que querido, mantenga Oye, el hombre de la barba Mandenga, Eric Que querido, mantenga En otra manera 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 En otra manera